2, 3, fin de rod Me gusta como juegas delante de los panas Y en la calle bien macho Tú terminas en mi cama Eres mi putita, el que me excita Pongo a brincar, saltar y también a sudar Y ponerte a sudar Y ponerte a sudar Coge, coge, coge Y ponerte a sudar Y ponerte a sudar Yo no te mentí, soy un travesti Soy tu fantasía, una mujer con biches Esto es un quickie, cógelo y sí Síguemelo haciendo hasta que me hagas venir Podrás hablar de mí, pero no sé mentir Coge al macho que yo quiera porque soy así Me conocen como James, yo otro como Cindy Todo lo que quiero es Ponerte a sudar Y ponerte a sudar Y ponerte a sudar Coge, coge, coge Y ponerte a sudar Y ponerte a sudar Sudar, sudar Como dice la Cindy con la cartera Fendi Se tripa en los tacos Puchi Pa' clavarse A los bookish Ahora viene Willow tirándole a tu amigo Dime que estamos chingando y yo le doy bingo Cindy se lo clapa Y yo me lo chingo Ella coge, 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 coge Coge, coge, coge No, no, no Yo no cojo Nos ponemos a sudar Brincar, bailar Joder, fumar Y también a chichar Joder, fumar Brincar, bailar Y también a chichar Y también a chichar Ella coge, coge, coge Coge, coge, coge Coge, coge, coge Coge, coge Coge, coge Coge, coge Por ponerte a sudar Sudar, sudar Sudar, sudar Sudar, sudar Y ponerte a sudar Sudar, sudar Sudar, sudar Y ponerte a sudar Coge, coge, coge Y ponerte a sudar Sudar, sudar Sudar, sudar Coge, coge Y ponerte a sudar que vamos a partir. Mr. Blacky, con las manos mágicas. Blue Black Studio, baby. Yo quedo muerta. Ah, que es lo que fue, que hubo mamacita, estabas perdida. Dímelo, Cindy. Esta es la que, jaja, queda one thing. El Watson, te lo dije. G-Track. Se acabó, bye. Gracias por ver el video.